El motivo de hacer este vídeo es porque me han llegado algunos e-mails, algunas cartas que me han puesto una alerta sobre un fenómeno que suele pasar cuando hay momentos de crisis. Y al parecer estamos en uno de estos momentos de crisis económica a nivel mundial. Suben los precios, las empresas frenan un poco su inversión, entonces se genera una crisis a nivel global. Pero hay gente que se aprovecha de estas crisis para sacar un beneficio económico. Y al parecer el mundo de lo paranormal no está ajeno de todo esto. Y hay videntes, sanadores, santeros que se aprovechan de esta situación. Es verdad que hay tarotistas, hay santeros, hay brujos, hay brujas que hacen su trabajo de forma honesta. Tienen su clientela, sus amistades, su grupo de seguidores o de fieles. Y que hacen su trabajo de forma honesta. Pero también hay un grupo, y curiosamente es la mayoría, que lo que quieren es poder económico a partir de nuestras crisis. Os explico un poco cómo funciona esta gente. Normalmente una persona va al vidente, al supuesto tarotista. Y después de hacer la tirada de cartas, de bucios en el caso de la santería o tradición afro-caribeña, le explicamos que no llegamos a final de mes, que la economía está mal, que hemos perdido el trabajo, que nuestro hijo no acaba de encontrar y tal. Y de golpe el supuesto vidente nos dice que nos hace falta una limpieza espiritual porque hay una energía negativa o hay algún mal de ojo de alguien que nos tiene envidia, de alguien que nos quiere hacer mal. Y eso hace que toda la parte económica quede frenada. Entonces, a partir de aquí, el supuesto brujo, siempre entre comillas, pues nos pide una cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero suele ser bastante alta. Pongamos de que yo he visto casos de 800 euros, casi 900 dólares, lo que es una limpieza espiritual o un amuleto especial que hace que esa persona salga de la crisis. Pues bien, todo eso son estafas. O sea, una persona puede hacer limpiezas espirituales, una persona puede hacer amuletos y puede cobrar por ello, pero siempre puede cobrar por un precio que consideramos justo. No os voy a decir ni precios porque cada uno marca sus propias cuotas y eso tiene que ser el cliente quien vea si posiblemente sea una estafa o no. Lo que está claro es que en momentos de crisis esta gente suele pedir una gran cantidad de dinero porque la desesperación de las familias hace que se cojan a un posible milagro o una posible solución al problema. Pues bien, es verdad que la mayoría de estos casos no se denuncian porque normalmente el tarotista supuesto vidente lo que hace es amenazar de que va a hacer magia negra, que les va a pasar algo malo a la familia, cualquier cosa de estas que hace que la persona no ponga la denuncia. Y además también es verdad que hay mucha gente que hacer público que ha sido estafado por un vidente, un brujo, pues socialmente no queda muy bien, queda como ignorante, cosa que no es cierta. O sea, si es una estafa, es una estafa. Sea en un médico, sea en un tarotista o sea comprando el pan. Cuidado, y si estáis en un momento de apuro económico, mejor que controléis vuestra economía, que miréis los gastos del móvil o los caprichos y todo esto en vez de pensar de que ha sido una magia negra o que ha sido un mal de ojo. O sea, hay crisis a nivel global, por tanto no es cuestión de envidias ni de energías negativas. Por tanto, y con mucho cuidado, yo os dejo. Nos vemos en otro momento.